¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien donde quiera que se encuentren. Hoy vamos a aprender a tocar la canción de Tu de Darian González. Así que ya saben, tomen sus guitarras y comencemos. Bien, esta canción está muy sencilla porque solamente vamos a utilizar cuatro acordes. Y el primero va a ser La menor, Fa, Do y Sol. En este orden se va a tocar el intro, el verso y el coro. Y en el puente o el precoro es la única parte donde se van a cambiar de orden los acordes. El intro sonaría más o menos así. Y comenzaré a cantar el verso. Para esta parte, si queremos empezar de esta manera, solamente vamos a estar utilizando estos tres dedos y el dedo pulgar. Tocando de la cuerda número 2, 3, 4 y 5. En el caso de La menor. Para el acorde de Fa, ya sé que quieran hacer el acorde normal que es con cejilla. O podemos hacer el Fa sin cejilla, que es un poco más fácil de hacer. Y si lo vamos a utilizar sin cejilla, vamos a tocar las mismas cuerdas que tocamos en el acorde de La menor. También para Do, las mismas cuerdas. Todas al mismo tiempo. Y Sol es el único donde cambiamos porque estos tres dedos siguen tocando las mismas. Segunda, tercera y cuarta, pero el pulgar se va a cambiar a la sexta cuerda. Pero si queremos tocar el Fa con cejilla, en vez de tocar estas cuerdas, vamos a tocar igual que el Sol. El pulgar nada más se pasa a la sexta cuerda. Y de esta manera vamos a cantar todo el verso y también todo el primer coro. Con baja intensidad, sonaría más o menos así. Y la segunda parte se repite exactamente igual, con el mismo orden de acordes y con las mismas cuerdas. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Y ahí es donde cambiamos solamente los acordes. Vamos a comenzar con un Fa. La menor. De nuevo Fa. Y Sol. Sonaría de esa manera el puente. Aquí en esa parte, como vieron, utilizamos un Sol. Este Sol en realidad es opcional porque en realidad en la canción no se nota. Solamente es si queremos hacer un cambio rápido. Para pasar al acorde de la menor. Y la segunda parte. Tú mi buen pastor, que harás mis pasos, cuidarás de mí. Y ya después se repite de nuevo el verso y el puente, pero ahí ya le vamos a subir un poco la intensidad. Aunque nada más toquemos uno hacia abajo. Pero ya va a ser rasgueo. Sonaría más o menos así. Tu gracia me visitó. Sanando mi corazón. Solamente es para que vayamos subiendo poco a poco la intensidad. Igual en el puente. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Y ya después viene la parte del coro. Y para esa parte vamos a utilizar los mismos acordes que en el intro y el verso. La menor. Fa. Do. Y sol. Y así se va a estar repitiendo este círculo de acordes. Pero ahí ya en el coro ya vamos a utilizar el siguiente rasgueo. Que va a ser dos hacia abajo. Luego dos hacia arriba. De nuevo dos hacia abajo. Y uno abajo. Y uno arriba. Lento más o menos así. Y después de tocarlo nos cambiamos de acorde. Entonces la parte del coro sonaría más o menos así. Tú cuidas de mí. Tú vuelas por mí. Tú vives en mí. Tú mi seguridad. Mi fuerte. Mi paz. Tú cuidas de mí. Y después del coro ya vendría la parte del instrumental. En el instrumental solamente vamos a tocar el acorde de Fa. Y el acorde de Sol. ¿Qué viene siendo cuando hace el piano esta melodía? Con la tablatura sería más o menos así. Y volvemos a repetir. Y mientras hacemos esa parte la guitarra que hace los acordes sería en el acorde de Fa. Y Sol. Y repetimos. De esta manera, como ven, lo que estamos haciendo es mutear las cuerdas. Mutear las cuerdas, ya saben, es con esta parte de nuestra mano recargada levemente en el puente de la guitarra. Y vamos a estar haciendo todo el tiempo rasgueos hacia abajo. Solamente que cuando vamos a cambiar de acorde, por ejemplo, de Sol a Fa, vamos a hacer un abajo y un arriba. Y después vamos a subir la intensidad. Y después vamos a ir subiendo la intensidad de esta manera. y ahí como ven ya nos vamos a pasar de nuevo al puente y va a ser con los mismos acordes solamente que ya vamos a bajar de intensidad solamente un rasgo hacia abajo por cada acorde como ven aquí en esta última parte del coro ya para finalizar la canción como estamos subiendo la intensidad vamos a cambiar un poco el rasgueo con un poco de más intensidad que sería de esa manera el rasgueo sería 3 hacia abajo después abajo, arriba, abajo, arriba y abajo y después abajo, arriba, abajo y arriba lento sonaría más o menos así y cambiando de acorde tú, mi seguridad y acabamos con un fa y bueno hermano eso fue todo espero que te haya servido de algo este video no olvides darle like, compartirlo y suscríbete también puedes escribirme en las redes sociales ya que me puedes preguntar cualquier cosa de tema musical aquí abajo te dejo el link de cada una de ellas y también te invito a que compartas y te suscribas a este otro canal si conoces algún niño ya que ahí encontrarás videos de diversión para todo tipo de niños nos vemos en el próximo tutorial y hasta pronto ¡Gracias por ver el próximo tutorial! ¡Suscríbete al canal!